1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, derrompo a la gente 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8, el culo te abrocho 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9, el culo te llueve 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10, lávatelo bien 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, el culo de bronce 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 12, ¿quién te lo goce? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 13, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Tengo convencido que mi hermano parece Te digo 13, digo ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si la pica no crece Mi herida siempre da la 13 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si la pica no crece? El reloj siempre da a las trece La chica no viene y desaparece La cuna no se mece ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si la pica no crece? ¿Qué te parece si la pica no crece? El reloj siempre da a las trece La chica no viene y no le parece Tu hija desaparece ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si la pica no crece? 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 Gracias por ver el video.